Hola que tal amigos, por aquí saludando a los amigos C. Torres, el de las recetas, el de los remedios, el de la música en otro video más para ustedes Este video para no hacerse los tan largo, es algo triste, algo muy bonito, les va a encantar Solamente para no hacerse los largos y para no decirles bla bla bla, los invito a que ayudemos a mucha gente Este video es para eso, para invitarlos a que vean que si se puede, para que hagan conciencia y para que reaccionen De esta manera yo sé que al ver el video, al ver este video que van a ver ahorita Se les va a enchinar la piel, van a llorar, se les van a salir las lágrimas, su corazón va a palpitar mucho Van a reaccionar los que tienen buen corazón, ¿por qué? porque este video de eso se trata De que hicimos una ayudita allá en México, les llevamos despensa a mucha gente Bueno, yo mandé a mi hermano a que les llevara despensas Entonces se las mandamos a esa gente que son de allá de mi pueblo, de mi rancho, allá en Apatziñán, Michoacán Allá donde yo vivía, ahora estoy en California, pero aún me sigo acordando de mi gente Y de esa gente que vamos a seguir ayudando, que siempre he tenido en mi mente Siempre desde chiquito, querer ayudar a mucha gente Y ya lo estamos haciendo, ya entramos, ya estamos en el ruedo Y vamos a seguir ayudando a miles de gente Ahorita no tenemos trabajo, andamos pobres como sea Pero estamos ayudando gente y vamos a seguir ayudando Ya que haya tocadas, ya que haya más trabajo, ya que estemos más acomodados Vamos a ayudarlos como no se imaginan Con ropa, con comida, con cobijas, con un montón de cosas Vamos a hacer ayudas por todo donde se pueda, ¿ok? Los invito a que miren este video Si sientes que vas a vibrar, llora de una vez ¿Por qué? Desahoga tu corazón y te va a llegar energía buena Positiva, energía positiva Cosas buenas van a llegar a tu vida Porque la energía buena, la energía positiva Te cura tus enfermedades Te hace que te quites el estrés Bueno, te hace atraer cosas buenas, ¿sale? Los invito en este video para que ayudemos a tus seres queridos A tu familia, a tus amigos que tienes por allá en tus ranchos En México, en Michoacán En todo Latinoamérica Los invito para que hagan conciencia Y se acuerden de sus seres queridos, de sus amigos Ayuda al necesitado, ¿sale? Aquí les dejo este videito, ojalá que les guste Si tienen ganas de llorar, llora Se siente bonito, ayudar a mucha gente Y yo ya lloré Ya lloré hace rato, se los juro por Dios santo Me encantó ver a estas personas que tenía años 13 años que no los miraba Allá me crié con ellos, allá me las pasaba En la casa de estas personas que van a ver en los videos Y pues, ojalá que les encante el video Y ojalá que tú puedas ayudar a los demás Míralo Míralo Que se lo mande José Que se acuerde de usted todavía Y que le mande salud Que le mande un abrazo Muy apretado ¿Qué se puede hacer? Sí, meneño Pues que Dios se la dé y me lo pide ¿Qué gusto está oyendo? La voy a ver, digo Ahí está, me da un video para que le la mande y para allá Ajá Pórmelo allá, pa Cuidado Cuidado ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ampati? Ah, amigo, estás gordo ¿A vos, sí? Yo también, mene A comparación de antes, de antes, digo perdón Sí Está bien flaco, ¿ah? ¿Te figurabas con José? No, ya me flaqué Antes de venirme, sí, pues me comía como dosis tortillas en cada comida Venimos a traer esta despensa, mire, que se la mande a José Se la mande a José, ¿se acuerde de usted? Se la mande a usted, así que le mande un saludo Ah, gracias Muchas gracias Buenas tardes Ahorita no, oiga, gracias Buenas tardes Sí, pues le doy muchas gracias a José, pues Muchas gracias Se la manda a José, me acuerdo de usted Dice que sea poquito Ya poquito, ya poquito, pero Lo doy usted Yo le doy Sí El otro ya lo vi cuando loco, teléfono Ah, cuando sube videos Mandele un saludo a José, ahí se diré Ay, saludos para ti José, que estés bien, que Dios te acompañe Que Dios te dé más Que Dios te dé más Claro No tiene casi, pero se acordó, pues Sí, muchas gracias Pues ya ve que no estamos trabajando, ahorita Sí Sí Yo ya tengo días Yo no veo tan mamás Casi no sale ya No Le digo a las muchachas Aquí andamos en la pradera, seguimos aquí En la pradera Ya acabaron, tío Aquí andamos aquí Entregar una despensa, José Para que se acuerde de él, viajamos por allá, en los Estados Unidos Su hermano, aquí andamos, hermano de José Torres Aproveche Vamos Aproveche Atole de leche y de tamarengo Llévese siete tamales por treinta pesos Oiga Aproveche Corra niños y minas Corra Aquí andamos, hermano Todavía valen a cinco En la pradera En la pradera En la Leandro Valle Aproveche, oiga Atole de leche y de tamarengo Pues, hermano, y que vamos a ir Pues ya no vamos Gracias, bien entregándole una despensa Por aquí a los señores El señor aquí, don Martín Muchas gracias Que el señor les dé más Que les fomente Su dinerito Que invirtieron en este obsequio Que me han dado en este día Muchas gracias Dice que no tiene casi Él tampoco para él Pero Ota, como está la economía Cuando quiere la gente Aunque sea difícil Hacer las cosas Pero sí las hacen Y no queriendo Ponen miles de obstáculos Miles de problemas De textos Sí, o sea Exacto Ya la encontré Ja, ja, ja Saludos El tolo El tolo es un norteño Saludos Gracias, José El tolo es un norteño